yo me estaba me estaba acordando ahora tío porque lo vimos hace no mucho por aquí que está por ahí por youtube y bro se dice rápido porque tú antes creo que no sé si lo has dicho dentro o fuera del stream a mí aquí pero has dicho que prácticamente llevas 20 años haciendo música si sabes pero cuánto tiempo tiene el spanish players 2 porque ahí sales tú también vimos el 2 en el 1 no lo encontré y real tío fue como un coño mira si está aquí como que no reaccionas no lo relacionas en el momento hasta que lo vuelves a ver después de muchos años y dije claro dije yo este man ya estaba toda la movie ahí ya en esa época estando spanish player 2 sería 2008 si por ahí imagino si algo así 13 14 años es que sí pero a ver que empecé loco es que me compré los los platos cuando cumplí 18 en el 2000 y había trasteado nada en plan o sea había trasteado la producción pero en plan esto no es para mí o sea no se me da bien y tal y como que estuve pinchando un año o dos y como que lo retomé y tal y ya empecé a ver que bueno me molaba y tal en mi primera maquetilla digamos así auto editada es 2003 creo o sea que y eso ya era un disco como como red room salvo de la dieta era un disco de producciones mías con gente rapeando que guay o sea hace 20 años no sé tío no me siento mayor sé que no soy pero no no pero está lo decíamos antes estamos súper bien estamos súper bien para para las para las edades que tenemos realmente eh a ver si no nos lo decimos nosotros es que coño nos va a decir no pues sí pues sí y sé que es muy reciente pero es que lo tengo que preguntar ya el hambre sigue y 8 ya está preparando cosas nuevas sí sí o sea estás 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 on fire realmente estás a gusto ahora mismo en un momento guay no sí sí es que me apetece tío me apetece me apetece hacer cosillas sin presión porque no bueno ya te he dicho 40 veces que no me dedico a ello pues no tengo presión con lo cual guapo tío qué guay qué guay qué guay qué guay ya ya entiendo que ya a alturas de año que estamos ya eso será para el año que viene como mínimo no te creas ojo doble trabajito de ocho a este año puede ser bueno este no es mío solo es que no este no es tuyo solo no puedes decir no no porque no porque la persona con la que lo estoy haciendo no quiere que lo diga mucho entonces bueno bueno pero pero vamos porque estoy haciendo música sabes que claro claro pero sabemos que probablemente salga un trabajo en el que participas tú de manera muy activa a lo largo de este año un 50-50 exactamente un 50-50 ahí de productor beatmaker codo a codo mano a mano y para adelante oye pues estaremos atentos ya sabes que me puedes pasar el disquito cuando quieras yo no lo filtro lo prometo lo prometo de hecho lo puede corroborar gente de tu alrededor que me puedes pasar lo que tú quieras que va todo bien todo bien y te quiero preguntar cuál de todas las colabos que has hecho aquí ha sido cuál cuál ha sido la que más te ha costado conseguir a la hora o sea da igual porque o sea me refiero no por la hora de batallar porque a lo mejor la otra persona es un pájaro y no mira el DM ni queriendo vale entonces cuál de todas esas crees que es la que más te ha costado conseguir que por cierto tremendo polo fila que me llevas gracias creo que ninguna en verdad a ver costarme digamos de que me lo envíe la persona a la que le mande el beat más pronto y más tiempo le costó mandarme el tema fue laura pero es que es comprensible tío porque ella vive de la música todos los fines tiene bolo entiendo que o sea si fuese yo acabaría agotado y entre semana no me apetecería rap sabes entonces totalmente comprensible y probablemente entre semana aunque no le apetezca llevando el estilo de vida que lleva ahora tenga que hacer rap también sí o sí sabes por eso tío esto lo digo que no lo tengo en cuenta para nada de hecho preveía que podía ser así sin problemas pero aún así su predisposición ha sido la hostia o sea yo no la conocía personalmente y ahora sí la conozco personalmente y es las ambas son súper majas la verdad tanto tanto ella como como felina dicen por ahí por el por el chat vale ya o sea hay par de personas como lucubrando dicen ocho a por goti y otro pone yo también lo creo y otro pone sería tremendo sabes ya ellos están haciendo sus teorías y sus cositas me flipa me flipa luego las cosas como son chavales y chavalas la decepción os la habéis ganado vosotros luego quitaros la vosotros también porque nadie ha dicho nada me flipa y o sea es la que más ha tardado en no es porque no es porque haya sido la última mandarme pero sí en relación a cuando desde que le envié el vita hasta que me lo mande yo creo que sí pero ya digo que es por una cuestión de de agenda de lo que sea tío que es totalmente normal vamos que ni siquiera me ha parecido algo de decir vale tengo que escribir en el tiempo sé que ha transcurrido yo estaba liado con otros con otros temas produciendo sería tirando la peña no sé qué para nada me distraía gobiernos qué guay qué guay y yo es que tengo que preguntar también por mi niño tío cómo ha sido hablar con solo caos cómo ha sido el trato con solo caos tío es súper colega el cabrón le quiero mazo tío muy guay o sea tú ten en cuenta tío que yo o sea estos discos es el proceso menos glamuroso que existe o sea me refiero yo no así no vivo en madrid no sabíamos santander no todo esto lo hago por los mando de mesa a la peña le mando los bits al mail me devuelven las pistas lo monto en mi casa en el sofá ya está o sea no voy al estudio bebiendo en champán no sé qué haciendo el rapero y por qué te invitado tío aquí al canal entonces me cago en la puta yo pensaba joder yo pensaba que si me iba a pasar el tander iba a estar en un jacuzzi ahí bebiendo champán y fumando puros de los más caros del mundo bro esto qué broma es claro o sea que al final ojalá fuese así pero no lo es entonces pues o sea guay pero no le conozco le voy a conocer ahora en breve porque creo que viene a tocar a miranda de ebro y probablemente va a hacer y te acerques no también más el sure y la cuente y tal y me apetece verlos que yo sí que les conozco personalmente me refiero y con caos guay tío de chocados fue si no me equivoco el primero el que le mandó un beat y me lo mandó el tema a los dos días o algo así sabes es una es una máquina es una máquina ya verás que cuando cuando lo conozcas te digo una cosa en el buen sentido prepara las baterías porque no vas a tener energía suficiente para seguir su ritmo te lo digo es increíble semana de hecho hay gente por aquí en el chat que el que le conoce también te lo prometo que no he visto a nadie con esa energía en mucho tiempo pero ya no es que tenga la tuya es que o sea ya no es que tenga la tuya la suya es que te roba la tuya pero te lo juro es increíble es increíble lo quiero lo quiero mazo lo quiero mazo tío es un es un fucking torbellino de chaval y lo he dicho que lo he dicho muy con la boca abierta siempre pero creo que hay poca gente como él si cuando lo veas tocar ya lo verás ya me ya me dirás oye tío pues tenía razón hay poca gente que llene un bolo un escenario estando solo también como lo llena él o sea que hay muchos quiero decir pero que no es común que un solo en sí que va o sea que lo tiene sabes que el pavo rapea muy bien y y así unos stories vídeos que he visto en directo tío pues el pavo se maneja que tiene energía tiene esparpajo tiene presencia si todo ganas todo ganas de darle a él y el bolo tío pues sí pues ya te digo que va a estar ya te digo que va a estar muy muy guay o bueno o eso espero que esté muy guay y que lo disfrutes mucho y que las condiciones de la sala sean las mejores del mundo que sabemos que es complicado no pero esta sala que creo que es en la sala de miranda se llama la fábrica de tornillos que es como es esta está guapa está guay es como una especie de pabellón ahí del aislamiento o algo así a fíjate que yo toqué ahí hace un millón de años 2004 o por ahí y ya sonaba que flipas y por lo visto sigue activo sigue ahí no guay 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 bueno pues oye te tengo que felicitar de nuevo por el disco porque es chavales y chavalas si no le habéis dado esa chance todavía a ese red room que él puedo entender que con la masividad de cosas que hay os hayáis perdido alguna cosa que otra pero darle un chance por ahí en spotify en youtube también lo tenéis por ahí seguramente en itunes y en todas las plataformas posibles y por haber os podéis pillar el vinilito os podéis poder pillar el vinilito haz un poco de promo tío di cosas del vinilo a cuánto sale es que soy fatal tío de a cuánto sale el vinilo que está en preorder no está pero está ya nos ha mandado un mensaje de que están ya o sea que imagino que igual en breves estarán ya los envíos con este o sea con el cantábrico me tiró a la piscina me lo autofinancié yo que tenía unos abarrillos y tal pero esta vez no podía tío y ha sido un amigo mío de toda la vida de logroño que me lo ha financiado y tiene una tiene una tienda de skate y de ropa y tal y bueno hace un tiempo se tira al rollo de vender vinilos y tal porque a él le mola mucho y y ahora se ha montado como una plataforma tiene una web dedicada solo a vender música en vinilo y lo que hace un poco es intentar a unas referencias independientes españolas o sea es en plan si le tienes que hacer un pedido al sd kong y otro a taste for us y otro al public y no sé qué pues al final acabas pagando gastos de envío por todo y él tiene todos esos discos los artistas se los envían sabes se los paga todo el rollo pero tú puedes como hacer un pedido de 5 o 6 discos y te ahorras un montón de gastos están preguntando por ahí cuál es la web tío si es bajarme tío que soy un poco paquete para esto bueno el caso es que el caso es que el segundo paso digamos lo primero ya tiene la plataforma vende discos pues ahora lo que le apetecía era editar algo y le dije tío pues yo tengo esto ya ready y yo bueno es amigo mío de toda la vida tuve un grupo que guay tío que bien es un placer tío bien oye aplaudo aplaudo eso mucho tío oye chavales veis lo que digo siempre hace falta más gente que ponga pasta hacen falta abogados hacen falta managers hace falta un montón de gente no sólo de la cara delantera sino bro alguien que ayuda a ochoa a sacar ese fucking disco tío el que sea al ochoa a quien sea sabes pero en este caso es a él y joder es algo bonito como no sé si pues yo puedo escribir en el chat si no te dejo aquí por interno el link y si lo quieres compartir a él vale pásame pásamelo por aquí por interno porfa ok vale dadme un segundito esto no estaba pensado así pero está perfecto mira la web del chaval del de tu colega es el sótano hh music puntocom la voy a pegar aquí vale ahí la voy a dejar y el preorder está en 25 pavitos bueno bien bien y ahí tenéis un poquito ahí tenéis unas fotitos y demás ponerlo en marcadores ponerlo en favoritos esa página y hacerle el puto preorder al ochoa tío o sea no os quedéis sin me alegra mucho yo me alegra muchísimo de verdad saber que hay gente que apuesta también por hacer esto aunque sea tu colega no deja de ser un empresario al mismo tiempo sabes al final se está financiando un disco que sacamos y aparte que su idea es pues con lo que sacamos de esto pues financiar el siguiente proyecto mío de quien sea lo que le apetezca tampoco va a hacer una especie de sello auto gestionado para poder sacar referencias de peña en vinil ojalá que vaya a ni para sacar un montón de momento esta es la primera sabes pero pero llegamos por aquí están están preguntando que si el formato es solo vinilo en principio si no en principio si no vas a hacer cassettes de momento estamos con la calentada del caseta pero todavía no puedo pregunto más que nada porque como a últimamente el cassette aunque sea de manera simbólica también mucha peña lo está editando sabes y es algo que y es algo que mola realmente hace poquito se dice el pecado pero no el pecador me dijeron oye dame tu dirección que te voy a enviar una cosa y lo siguiente que me preguntaron es tienes un wallman es como ya sé que me vas a enviar un cassette sabes y le dije sí no tengo uno tengo dos y los dos funcionan perfectamente así que todo bien y de hecho tengo uno que es como un arma toste así que tiene altavoces integrados y todo bueno bueno súper cani una movida súper trambólica tío súper guay y funciona todavía todavía funciona y que yo sepa al menos la última vez que lo probé no come cintas así que si no come cintas sabes todo bien sabes todo si no se las come bueno que no llega a la fuerza bueno lo quito no lo uso más lo guardo de recuerdo pero al menos no come no no se las come sabes que ya que ya es mucho decir con una con una tecnología de hace tantos años que ahora tío se están poniendo de moda volver igual que se está la tendencia de sacar el cassette no sólo en el rap sino en un montón de movidas se está volviendo a sacar cassette claro se están volviendo a sacar no wallmans en sí pero sí como una especie de cassette como el que podría ser un vinilo pero súper chiquitito en el que tú pones el cassette ahí eso va enchufado por bluetooth o por lo que sea a unos altavoces a unos altavoces y tienes ahí tus tu reproductor de cassettes en tu casa de diseño súper tal vale 500 pavos dices tú pero que tiene esto que tiene esto niño sabes mira dice tendo tendo antivalium dice en el punk hardcore se lleva mogollón lo del cassette lo de lo de las tape todavía claro al final también es y el y el vinilo también en el pan en el punk se lleva muy bien todo el casete es un formato que puedes hacer tú en tu casa si quieres aunque sea de una manera muy pocha como se hacía hace muchos años y en el punk como que va muy de la mano eso no el hacerlo todo manual como se hacían las maquetas hace un montón de años aquí fotocopiando y fotocopia de fotocopia de fotocopia hasta que queda lo que quiero y venga a tirar muchas iguales sabes eso 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 molaba un montón o o incluso tú con alcohol quitarle las letras a la cinta típica tdk y que te quedará ya transparente y tú escribirle encima lo que quisieras o pintarla o hacerle las las movidas claro 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 eso es a día de hoy mola peña pues eso no como la peña de tape for us que están haciendo como eso pero hacen unas de ediciones también súper bonitas tío va a sacar unos pepinos de cintas tío van a dar de comprarte todas tío sí tío sí tío es eso es una pasada es una pasada pues vamos a ir a la última media horita tío de charleta me lo estoy pasando muy bien me lo estoy pasando súper bien muchas gracias pero quiero tirar ahora por un poquito de temas más de actualidad últimamente estoy preguntando mucho por esto porque es algo que está muy muy en auge y no sé cómo te he enterado estás de toda la movida de la inteligencia artificial de todas las cosas que están pasando con esto ya no sólo que exista sino con todas las cosas que están pasando con esto como que peña haciendo temas de unas cosas de tupac cantados por biggie si sabes o temas pues como el famoso tema de drake hablando de jamón y de vino tal sabes no sé qué cómo de enterado estás de todo esto eso lo primero a ver algo enterado estoy porque por el curro simplemente ya me toca o sea me refiero el trabajo en un estudio de diseño gráfico y bueno pues ya empezamos a usar al chat gpt hace un tiempo al final photoshop está metiendo ya la el prototipo de la ida sabes para generar imágenes lo dan para generar como una movida en photoshop digamos que te rellena espacios según el contenido que te localiza la propia foto sabes como que puedas ampliar espacios y ahora eso es una puta locura con la guía ahora ya puedes poner lo que quieras y demás y bueno al final también yo soy diseñador también nada más especializado en webs y tal y entonces pues bueno como estará todo el mundo con las gracias todos los clientes toda la movida pues aunque no quiera que no me interese demasiado por mente un poco y y lo que dices de las canciones pues es que tampoco vivo bajo una piedra si las he visto lo de y lo de kendrick no el pibes arrepiando al micro de repente la vocerola de kendrick literal pero a tiempo a tiempo real que ya no es ya no es como escribo un texto y tú lo procesas para que no 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 a puto tiempo real es como el vídeo cantando es el song one's part two a ver no me interesa una mierda sinceramente no no o sea realmente como interés no es es curioso sí pero a la vez a ver yo es que tampoco que no me gusta opinar de lo que no sé pero así de primera vista me parece un poco lo de siempre no o sea como que el avance tecnológico va por delante de la propia vida incluso o sea y sobre todo la legislación es decir ice cube por ejemplo ya visto como que ha dicho que como vea por ahí rulando temas con su voz de ella que se va a meter en querellas judiciales y tal es que es normal tíos peña que se gana la vida con su voz si hay ahí por ahí gente haciendo gilipollas con su voz pues verás tú y luego también pues he leído artículos no de peña que expone pues joder posibilidades no de casos que se pueden llegar a dar que judicialmente serían una puta movida sabes o sea me refiero si yo de repente tío le puedo mandar un audio a tu mujer con tu voz diciéndole yo que sé te dejo vete a la mierda no sé qué pim pam como demostras tú que luego es en un juicio no es tu voz o sea legislar todo eso es una puta movida que flipas y por y por y como siempre va por delante la la tonterías a la tecnología el trastear con ella de la legislación y por supuesto se legislará cuando ya haya problemas serios antes no porque ya sabes que con estas cosas nunca hay una previsión a nadie le interesa hasta que el daño está hecho luego por ejemplo el otro día hablando con un colega que es informático así bastante metido en el tema y tal me dijo eso que había estado viendo cursos de peña tocha de google y movidas así seminarios online y tal de peña que dice que ojo que estamos alimentando mucho al bicho y que como sigamos así se puede de las manos sabes entonces ni lo sé ni me importa y soy yo post apocalíptico ni sky net ni estas cosas pero no sé tío no veo lo que te digo entre peligroso entre me da igual entre los seis en el curro habitualmente me usamos al gpt para la movida es que en mi estudio la mayor parte de clientes son nuestras otras trabajamos con clientes de eeuu de bélgica de no ocurramos con casi nadie de españa entonces todos los mails todos los presupuestos todo va en inglés y el chat gpt te ayuda mucho a cómo se dice tío a mejorar los textos que tú puedas generarse a estos otros pilotamos inglés otros presentes todo para aportar gpt y eso te lo deja tanto a vivir sabes ya te corrijo un montón de expresiones un montón de movidas y cosas así sabes que incluso le puedes hacer generar un texto por ejemplo para generar que es un mock-up de una web para un cliente con textos falsos pues en vez de poner el mítico olor en ipsum pues ya poner cosas que es que al cliente le puedan molar en plan yo que sé generar títulos y textos que tengan que ver con la temática del agua del cliente o que sea o sea es útil pero a la vez eso es lo que te digo no sé hasta qué punto estás alimentando una movida que que para simples mortales como yo no sabes qué alcance puede tener eso en el futuro tío yo para mí el mayor problema o de los mayores problemas son todos los de los deepfakes que te puedes comer a las movidas tíos así ese día es que la humana a veces son unos hijos de puta y normalmente usamos las cosas de estas para hacer el mal antes que para hacer el bien sabes entonces habrá gente que como todo pues es una herramienta la use para generar lo que ese tío para generar cosas buenas para los demás y a la gente que la sucede para hacer el puto mal sabes y bueno no sé si necesitamos más herramientas para hacer el mal ya tenemos bastantes no me tenemos un montón y las que no conoceremos probablemente claro tío y las que no conoceremos o sea que sea en la que no habrá gilipollas tío poniendo caras de chavalas de su clase a vídeos porno y cosas así tío pues esa puta mierda por ejemplo pues no mola más sabes que eso no sabes no 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 dar esa posibilidad justo comentaba eso en otro extremo no soy nada de prohibir estoy siempre a favor de los avances pero el problema es que las personas muchas veces no sabemos gestionar los avances los usamos para que sea un puto retroceso y eso lo he comentado ya más de una vez creo que incluso en más de un stream yo cuando pillé journey la movida esta que también genera imágenes y demás el mid journey este vale a mí no se me ocurrió poner el nombre de ningún famoso ni de ninguna famosa ni de nada yo yo a mi puta bola con mi puta movida y puse gore text holders y me dibujó a un montón de gente con montones de ropa de montaña en el suelo en la montaña vestidos con ropa de montaña pero yo busqué eso pero a raíz de hablar con un colega me decía mira hay un foro aquí que mira todas las fotos me comparte pantalla me empieza a enseñar fotos y eran todo fakes de famosos en pelotas famosas en pelotas famosas dándose un beso con otra famosa o con otro famoso con no sé qué no sé cuántos y evidentemente te dabas cuenta porque esa ya todavía te dibuja siete dedos o te pone un brazo donde va una pierna y cosas así pero si no te quedas a lo mejor ni eso tú coges esa foto y la cotas el plano y te lo comes y dices tú qué es esto si es real y a lo mejor estás viendo yo que sé tío me lo invento a putin dándose un beso con charlis terón sabes cómo dices tú pero pero y es real sabes y como acotes eso para que los cuatro fallos que tienen no se noten tú te lo comes sabes entonces aplicado a noticias de guerra ha aplicado a noticias de atentados de enfermedades teniendo un cobit tan cercano por ejemplo todo eso sabes si a los medios de comunicación mainstream te meten impunemente en la cara tío te editan vídeos yo que se diré de montero para que digan lo que les interese que la peña le critique y tal imagínate lo que puedes hacer con esa mierda tío sabes entonces ya diosa todo lo que sean herramientas avances y tal joder ahí me vi el vídeo de las gafas de apple estas de famosas y lo flipen colores tío te lo venden que flipas pero hay una parte de mí un poco escéptica con nosotros ya te digo que yo no soy nada de pos apocalíptico ni maúfo ni nada de eso pero sí que hay un punto en el en el uso de las en el mal uso de las herramientas que creo que no estamos preparados como sociedad para ciertas cosas justo justo has tocado literal una cosa que te quería preguntar también porque ha sido como muy sonado las gafas de apple que te parece eso o sea porque yo también pienso como tú es en plan de primeras las veo y digo las quiero brother pero ahora mismo pero algo me dice que eso va a ser los móviles dentro de unos años o sea me refiero ahora son un puto armato este feísimo enorme que no puedes sacar de tu casa pero poco a poco te van a ir sacando todas las versiones hasta que sea una puta gafas hasta que sea esto eso lo que llevas tío una montura quizá un poquito más o más gruesita o lo que sea tal pero sí sí o unas cartier de 500 pavos para el famoso de turno que también tiene integrado toda esa movida y pues eso pues me imagino que están pañales me refiero están pañales lo que te venden ellos por supuesto que ya tienen las versiones más avanzadas desarrolladas a ver si te las irán sacando poco a poco y sacándote el dinero como hacen con todo pero sabes tiene pinta de que se viene vamos